No quiero imaginarme, baby, todo lo que a ti te dicen de mí En mi dios son mordidos que solo quieren que me deje de ti Dile que toda la noche, baby, tú te vienes y es gracias a mí Y dile que eso no te importa a ti Olvida todo cuando está encima de mí